... Muy buenos días amigos telentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. Agradezco por cierto a los compañeros del Control Master por esa preciosa canción del MLE que nos pusieron al cerrar el noticiero. La cara de circunstancia al señor Roberto Rodríguez, ¿no? Yo creo que escuchó algo como que MLE triunfó el día de ayer, ¿no? Pero bueno, siempre hay una oportunidad, mi querido Roberto, para reivindicarse y reconvertirse. La azul eléctrica lo espera. Bueno, el día de hoy tendremos en el primer bloque a Alexandra Ocles, asambleísta de Alianza País, para hablar sobre el tema del proyecto de la ley de tierras. Digo proyecto de la ley de tierras porque hoy, luego de un periplo tan largo, recordemos que fue mandato constitucional cuando se aprobó la constitución de Montecristi, se va a tratar, digo, por fin, en el pleno de la asamblea y se va a debatir sobre el informe del segundo debate. Y en el segundo bloque tendremos Renato Carló, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador, para hablar sobre otro tema que también ya se viene hablando desde hace mucho tiempo, el tema de la subasta inversa de medicamentos. Iniciamos y damos la bienvenida a doña Alexandra Ocles, asambleísta y... ¿Miembra de la comisión, Alexandra? No. No. Bueno, vamos a hablar entonces sobre este proyecto que se va a debatir el día de hoy y que contiene algunos puntos importantes como la autoridad agraria, el tema de la expropiación, el tema de la redistribución, el tema de la función ambiental y el tema de la concentración. Bueno, comencemos entonces haciendo una introducción general de la ley de tierra para luego entrar a estos temas particulares. Alexandra Ocles. Gracias, Carlos. Buen día. Un gusto compartir en este espacio y sobre todo con la audiencia de Ecuador TV. Creo que esta es una jornada importante como las últimas de la Asamblea Nacional, específicamente porque hoy la Asamblea se apresta a debatir en segundo debate el informe que ha preparado la Comisión de Soberanía Alimentaria sobre la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Una ley que efectivamente ha pasado por algunos meses de espera, pero también por meses de trabajo a partir de lo que ha significado la consulta prelegislativa a la cual la ley necesariamente tenía que someterse. Paro ahí, Alexandra Ocles, consulta prelegislativa, ¿es un canto de sirenas o realmente en esa consulta prelegislativa sin perjuicio a que no son vinculantes, existe incorporación de inquietudes o planteamientos de la ciudadanía a lo largo y ancho del territorio nacional? No es un canto de sirena. La consulta prelegislativa es un requisito importantísimo cuando una ley puede afectar derechos colectivos. No hablo de requisito, hablo que se ha incorporado de esas consultas prelegislativas. Se ha incorporado alrededor de más del 80% de los aspectos planteados en la consulta han sido incorporados en el informe y en la nueva ley y en ese sentido creo que ha sido un ejercicio súper importante para la Comisión. Volvemos a parar ahí, más del 80% de las inquietudes, es decir, que ha habido una escucha importante, pero la pregunta es la siguiente, ¿es el 80% de la escucha, de los planteamientos, qué porcentaje es de la estructura original de la ley? Bueno, en ese sentido, Carlos, recordemos que hay un tema alrededor de la consulta prelegislativa y es que no es vinculante. Sin embargo, la Comisión ha acogido en su gran mayoría los principios, las observaciones que las comunidades, pueblos y nacionalidades han planteado. Hay alrededor de 248 organizaciones que han participado en este proceso de consulta prelegislativa. Más de 76 audiencias que se han realizado a nivel nacional. Es decir, todos esos elementos contribuyen y hay la apertura suficiente en la Comisión para recoger. Vamos entonces a lo puntual. Autoridad Agraria es una instancia reguladora, rectora, que tendría aparentemente algunas competencias. ¿Cuáles son estas competencias? La autoridad agraria es lo que hoy conocemos por el Ministerio de Agricultura. Es decir, ellos como autoridad son los encargados de regular, de controlar, de emitir planes y programas y políticas públicas alrededor de lo que significa el tema productivo, el tema agrario y en esa medida también tienen competencias, sobre todo en temas de conflictos alrededor del tema de tierras. Pero vamos a lo siguiente en términos de sus objetivos. Garantizar soberanía alimentaria, función social de la tierra y ambiental. Hablemos de la función social. ¿Cómo se establece esa función social de la tierra? Bueno, lo que establece la ley en este sentido es que se regula la función social de la tierra y además quienes están produciendo o tienen tierra apta, con aptitud para producir, tienen la obligación de hacerla producir. Y para eso además se establecerán incentivos, la posibilidad de acceso al crédito a fin de que los de quienes están haciendo un uso de esa tierra puedan acceder a estos beneficios. Ahora, yo sé que lo que voy a decir no es competencia de la legisladora ni del cuerpo legislativo, sino de la política pública, pero el tema no pasa por tener tierra o tener crédito. El tema pasa por ser eficiente, generar economía de escala. ¿Está conceptualizado esto en el marco de una visión de desarrollo? Y si es así, ¿cuál es esa visión de desarrollo para haber llegado a aprobar esta ley? O por lo menos en el segundo debate de la comisión. Está contemplado. Yo creo que hay una mirada importante, Carlos, alrededor de lo que significa el problema de la tierra en el país. Digamos, hay muchos que dicen que esto tiene que ser un proceso de redistribución. Sí, tiene que ser un proceso de redistribución, sincerando además cuál es la cantidad de tierra que tenemos efectivamente en el país. Es decir, no toda la tierra se puede redistribuir. Hay tierras que son consideradas para la conservación y que por tanto no es un tema en el cual podemos acceder. Ahí hay una regulación importante por un lado del propio Ministerio del Ambiente, pero también en este caso de la autoridad agraria como es el MAGAP. Pero recordemos las líneas sensibles de este proyecto de ley en su momento, porque se trabajaron con varias versiones hasta que llegó a esta versión final. Y esa línea sensible que generaba ciertas inquietudes o cierto ruido en los propietarios o tenedores de tierra, era los límites de tenencia de tierra. Independientemente, que está claro que las tierras improductivas pasarían a tener otro tipo de función y uso. Pero, ¿hay un límite de tenencia de tierra, tanto sierra, costa, Amazonía? Sí, se ha estipulado una cantidad de hectáreas en cada una de las zonas. 25, sierra, 75, costa, 100, Amazonía. Es una consideración que se ha hecho y se ha discutido. ¿Esos son los límites que pueden tener los propietarios o qué? Esa, bueno, en un momento son hectáreas a través de las cuales no se puede afectar. Y ese es un tema que se ha establecido y que se ha discutido profundamente, que ha sido uno de los temas en los cuales han habido profundas diferencias. Pero creo que en esa medida es importante establecer lo que de alguna manera la comisión nos ha comentado y ha presentado en distintos momentos. Voy a poner un ejemplo, Alexandra Ocle. Si yo tengo 100 hectáreas en la costa y la estoy produciendo, usted habló, si no me equivoco, de 75. ¿Qué pasa con ese excedente de los 75? Es decir, no es que ese excedente se le confisca o algo así. O se le expropia. O se le expropia, nada que ver. Lo importante es que se esté produciendo. Pero cuando esa tierra no se está produciendo y puede generar, a veces puede entrar en un proceso de especulación, tiene otro sentido y entonces hay una actuación. La condición es que esté en producción. Que esté en producción. ¿Qué pasa si de las 100 hectáreas tengo trabajado 50, pero tengo una planificación para desarrollar las otras 50 en los próximos 5 años? Es decir, hay una acción que se estaría implementando. No está, digamos, no es tierra desperdiciada. Hay una acción que se estaría implementando. Y en ese sentido, la ley plantea claramente esta posibilidad de no afectar en esos casos. Sí, cuando la tierra es improductiva y sí cuando la tierra está desperdiciada. Ahora, ¿cómo establecer los niveles de concentración? Es decir, ¿quién determina qué es concentración y qué no es concentración para redistribuir? ¿La autoridad agraria? La autoridad agraria se está estableciendo además la creación del Fondo Nacional de Tierras, que también es una herramienta importante que permitirá en algún momento poder establecer estos mecanismos de redistribución. En los mecanismos de redistribución. Ahora, ¿ustedes han tenido algún contacto directo en el tratamiento de este informe, tanto en el primero como en el segundo? Han tenido consulta pre-legislativa, pero más allá de la consulta pre-legislativa que la ve, que se consulta al ciudadano, al actor directo, al agricultor, etcétera, etcétera. Es importante que ustedes hayan conocido cuál es la visión de desarrollo agrícola y más allá de desarrollo agrícola, de desarrollo rural, pero el tema agrícola como componente del desarrollo rural de parte de la política pública del gobierno nacional. El ministro de Agricultura fue expuso. Porque, a ver, si vamos a repartir o redistribuir tierras, en hectáreas pequeñas y se le va a dar crédito, el tema es, ¿cuáles son el mapa de oportunidades para establecer qué es lo que se debe cultivar y para no afectar precios, para optimizar precios dentro del mercado? ¿Cómo se va a proteger de los intermediarios? Y tercero, ¿cómo disminuir la estructura de costos para ser más productivo en términos de generar también economía de escala? Es decir, Ana, ¿han tenido esos insumos de parte de la política pública, de parte del Ministerio de Agricultura? La Comisión de Soberanía Alimentaria, a través de su presidente Miguel Carvajal y varios de los compañeros que hacen parte de ella, han estado en constante comunicación y contacto con el ministro de Agricultura, estableciendo ahí una serie de mecanismos y de consultas también en varios de los planes y programas que tiene la propia entidad. Sin duda creo que ahí hay una apuesta fundamental en esta nueva mirada de desarrollo sustentable, pero que sostiene además el país. El tema es que no se puede hablar entre Ejecutivo y Legislativo. Todos queremos saber cuál es esa política. Es decir, ¿hacia dónde apunta ese desarrollo agrario? Porque cuidado, cometemos el pecado del pasado, se distribuye tierra, pero resulta que yo tengo la tierra, pero no tengo el crédito a tiempo. No tengo el crédito, así es. O tengo el crédito y no tengo la semilla, o tengo el crédito y la tierra y no tengo la capacitación, o tengo el crédito, la tierra, la semilla y la capacitación, pero resulta que los mercados no están funcionando porque no hay determinadas estrategias y políticas públicas. Carlos, creo que en este escenario hay, y usted lo plantea claramente, es decir, no podemos mirar uno solo de los componentes. Hay que mirar todos ellos en conjunto precisamente para garantizar que podemos generar una política pública integral que fortalezca la posibilidad de producción, que fortalezca la capacitación, que fortalezca el crédito. Uno de los temas, por ejemplo, cuando en algún momento planteamos un encuentro de pueblos y nacionalidades sobre el cambio de la matriz productiva, se decía, bueno, lo que uno mira hasta ahora es que hay, nosotros, el cambio de la matriz productiva está visto para quienes tienen capital y para quienes tienen tecnología, para quienes tienen el conocimiento. Nosotros tenemos un conocimiento. Puede ser que no tenemos el capital completamente, sobre todo recursos económicos, pero necesitamos entrar en ese proceso. Y hay una apuesta importante que me parece lo están planteando, por un lado, los pueblos y nacionalidades y los sectores agrícolas, pero también, por otro lado, la propia autoridad agraria, el propio Ministerio de Agricultura. Y creo que en ese escenario es importante impulsar y establecer mecanismos muchísimo más claros, más claros de acción y de política, con énfasis en esta mirada mucho más integral que nos permitiría, o que le permitiría, sobre todo a los sectores agrarios, poder establecer mecanismos claros de producción y de consolidación de una economía también que apunta a este ansiado cambio de la matriz productiva. Alexandra Ocles, muchas gracias. Y por cierto, el tema de una ley puede ser importante, de hechos importantes, los marcos jurídicos son importantes, más aún cuando es mandato constitucional. El tema no es aprobar una ley, el tema es el contenido de una ley, y el tema es que esa ley guarde relación, en términos de articulación eficaz, con la productividad de nuestro agro y de nuestro campo. Pero lamentablemente, y lo digo lamentablemente, no se conoce todavía cuál es la estrategia de desarrollo rural en el país. Sí, claro, hay logros, por cierto, pero logros puntuales. Pero lo que nosotros necesitamos saber, más aún en la coyuntura que estamos viviendo, es esa visión integral de desarrollo rural. Y en esa visión de desarrollo integral, evidentemente, el desarrollo agrícola juega un papel importante. Pero el silencio, hoy en día, no es rentable. Lo que no se comunica, no se conoce, y lo que no se conoce, no existe. Necesitamos saber cuáles son las políticas públicas al amparo de esa visión integral de desarrollo rural, cuyo componente importante es la agricultura.